Hola, hola, hola. Vamos a confirmar rápidamente. Estamos en YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy solo. Primero de enero del 2020. Vamos a... Tenemos hoy sorpresas bastante interesantes. Entonces, vamos a ver mi canal. Ahí estamos ya en vivo y en directo. Confirmado que estamos ahí. Entonces, vamos a darle. Bueno, los saludos. Soy Ivano Lascuaga. Muchísimas gracias por ver este video. Primero de enero 2020. Muy contentos. Espero la hayan pasado muy bien. Espero su familia esté muy bien. Espero se hayan divertido y todas esas metas. Y, sí, metas y objetivos que tenemos para este año los cumplamos. Eso es lo más, 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 más importante. Entonces, vamos para allá. El día de hoy quiero platicarles de una actualización que se dio el día de ayer, que es el área de miembros. Ya está activa una parte del área de miembros. Vamos a poder empezar a trabajar y entender cómo es que funciona. Algunas acciones en botones. Otras partes que van más para Google. Y la parte de ads, de publicidad para Google. ¿Y qué otras cosas venían por ahí? Bueno, ahorita vamos a ver. Ah, bueno, el panel de control que cambió completamente. Bueno, no completamente, pero ya está mucho más atractivo, mucho más fácil y mucho más accesible cada parte del panel. Entonces, vamos para allá. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, vamos a ver dónde estamos. ¿Es esta? Esperen un segundo. Exactamente, es esta. Compartimos. Y vamos a ver dónde estás. Aquí estamos. Aquí estamos. Y aquí está. Perfecto. Entonces, tenemos lo que es... Perdón. Vamos a regreso. Tenemos nuestro panel de administración. Hola, Lulú. Hola, hola. Bueno, tenemos el panel de administración. Y antes de entrar a Chita, les voy a mencionar algo extra que viene. Que es el administrador de DNS. Eso está muy, muy interesante. Porque cuando conectemos nuestro dominio, ya desde aquí vamos a poder verificar que esté conectado. ¿Dónde está conectado? ¿Qué DNS conecté? ¿En qué páginas está conectado mi dominio? Y todo. Entonces, ahí puedo ver esto, ¿no? Los errores. Aquí solo tengo conectados subdominios en mi dominio principal. ¿Cuál es la región en la que tengo? Luego, si decido cambiar correo electrónico, redirigirlo a Google, Builderall, LocaWeb y aquí hay otros más. Soho, EU. Tenemos los detalles de nuestro dominio. En este caso, por ejemplo, que esté inactivo. No responde, no se ve. Pero uno que esté correcto, aquí lo vamos a ver, que ya está conectado. Y que aquí tenemos las NS bien conectadas. Aquí tenemos el host de mail, nuestra IP y el dominio. ¿Ok? Y desde aquí lo podemos quitar. Entonces, bueno, más adelante podría hacer un video solamente de este tema. Para ver cómo podemos conectar de forma correcta todos nuestros dominios, subdominios. A qué NS nos conviene más. Y todo esto. Entonces, aquí vamos a... También tenemos derecho a 15 dominios. Aquí vamos a tener cuántos dominios tenemos ya conectados. Entonces, vamos con, ahora sí, Chita. Y empezamos por aquí. Entramos al editor y nos llevamos una muy grata sorpresa. Están menos encimados las páginas. Se ve más atractivo. Está más cómodo. Y vamos a poder ver lo siguiente. Lo primero que cambió. Tenemos, podemos crear un sitio web desde aquí. Vamos a tener dividido el panel en publicadas. Todos los sitios web que tengo yo publicados y los que no están publicados. Entonces, desde aquí puedo yo crear uno nuevo. Desde cualquiera de estos espacios puedo crear yo uno nuevo. ¿Ok? Un sitio web completamente desde cero. Continuamos igual. Tenemos las categorías. Podemos ordenar alfabéticamente y de fecha de creación. ¿Ok? Entonces, tenemos... De aquí no ha cambiado nada más de lo que tenemos dentro del sitio web. Entonces, vamos a editar. Este es en el que hemos estado trabajando. En los videos. ¿Vale? Aquí, ¿qué encontramos nuevo? Encontramos que desde aquí podemos aplicar y eliminar la publicación. ¿Ok? Y tan rápido como que le doy clic y nuevamente me va a cargar para tenerlo publicado. ¿Ok? Muy importante eso para que veamos nuestro sitio web activo. Entonces, bueno, esperamos unos segundos. Unos segundos. ¿Por qué estás trabajando, Iván? Práctcame. No. Aquí está ya. Ok. Ya me dice que está publicado. Ok. Ya me aparece otra vez para no publicarlo. Ok. Ahora, configuración de sitios. Ese ya lo teníamos aquí. Lo podemos ver. Editar pop-ups. Ya lo tenemos de este lado. No necesito entrar yo a cada página para poderlo editar. GDPR. Ya lo tenía también aquí. Ya lo puedo ver. Site members. Este sí es un botón nuevo que va enlazado a las áreas restringidas. Ahorita lo vamos a ver. Aquí vamos a tener el control de cada persona que accede a nuestro sitio web a través de la área de miembros. Ok. Super checkout. Este lo veremos más adelante. Tenemos el... A ver, déjame pongo rápido audífonos. Porque tengo conectado el micrófono y no escucho si alguien me habla a través de el zoom. Listo. Entonces, super checkout. Que va a haber una clase completita del super checkout porque es muy, muy completo. Y desde aquí podemos conectar dominio o desconectarlo. Ok. Entonces, si ya me aparece conectado, voy a tener aquí la posibilidad de desconectar. Puedo transferir, ir al sitio web o volver a la página principal. Entonces, ¿qué sucede? Que no necesito ir yo a la primera plantilla que está en inicio. Antes teníamos que regresar y desde aquí entrar y ver si quería yo hacer alguna de estas acciones. Ok. Ahora ya todo, todo, todo lo tengo dentro del sitio web. Ya están mis páginas y toda la configuración la puedo yo modificar. Entonces, estas son las partes que necesito ver. Vamos a uno de los cambios que tuvimos. Configuración del sitio. Esto ya es para avanzados. Honestamente, yo no lo ocupo ni lo he ocupado nunca. Pero tenemos esta nueva configuración que son los robots.txt y ads.txt. Todo esto es para SEO y también para publicidad. Ok. Entonces, esto yo no conozco bien la funcionalidad. Pero ya podemos colocar aquí los códigos. ¿Vale? Entonces, es uno de los cambios que vinieron. Ahora vamos a mis páginas. Vamos a entrar a esta de aquí que estuve viendo yo hace rato. Algo que comentaba en un video también que estaba grabando hace unos momentos es que no tengamos miedo de la plataforma. No tengamos miedo de dar clic y ver qué es lo que sucede. ¿Ok? Es importante que lo hagamos y es necesario hacerlo para ir aprendiendo. ¿Vale? Entonces, yo ahorita voy a hacer algunas pruebas. Puede ser que no funcione porque, bueno, son elementos nuevos. Lo hice, hace rato lo hice en este en específico y no me gustó el resultado. Pero lo estaba haciendo en otra página y me gustó mucho más cómo me estaba funcionando. Me refiero a lo que es ahorita el Parallax, que es uno de los elementos nuevos. ¿Ok? Entonces, darle clic a los botones sin miedo. Aquí, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si yo le doy clic aquí? ¿Qué pasa si yo le doy clic a página? Todo esto. Entonces, hay que quitarnos los miedos y darle clic. Y estarlos, eso, viendo el funcionamiento para entender de qué forma yo podría beneficiar a mi página y se vea mucho mejor. ¿Ok? Entonces, tengo el panel y algo nuevo que ya está increíble es el efecto Parallax. ¿Ok? ¿Qué significa que yo puedo, cuando muevo yo el sitio, sí, el sitio hago scroll hacia abajo, este panel va a tener una acción de que se va a ir un poco más despacio o que se queda un poco detenido. Entonces, produce que haya movimiento en la página y no quede tan plana, tan directa. ¿Ok? Entonces, yo les voy a enseñar algo que estaba haciendo antes de entrar a esto y que a mí me gustó mucho cómo funcionó. Es lo siguiente. Voy a ir a página, fondo de la página, background y cambiar imagen. O colocar imagen si no lo han tenido. Entonces, coloco esta, le doy guardar. ¿Ok? Aquí está. Y me voy al panel y al background, color de fondo, lo dejo completamente en blanco y elimino mi página. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tengo es el fondo de la página. Todo el fondo va a ser la montaña. ¿Ok? Y yo voy a ir poniendo paneles encima, pero siempre va a estar la montaña. Entonces, cuando yo voy a mi sitio, va a estar fija la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo este panel también lo pongo transparente, voy a seguir viendo la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice fue, en una de las páginas que empecé hace unos días, fue esto para que no se viera tan brilloso y poderle poner textos. Entonces, le cambio el color de fondo a mi panel, color de fondo, por ejemplo, negro, y lo opaco tantito. Entonces, ya aquí ya le puedo poner yo, que era lo que vimos en el primer video, yo lo que estaba haciendo era poner una caja para llegar a este efecto. Pero ahorita ya tenemos esta posibilidad y a mí me gustó, me gustó el resultado que obtuve. ¿Ok? Entonces, empecé con esto y apenas ayer tenemos lo que es el efecto parallax. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto parallax? Y lo necesitamos hacer con una imagen. ¿Ok? Entonces, le doy cambiar imagen. Y vamos para que veamos diferencia, vamos a poner esta de aquí. ¿Ok? Para que veamos la diferencia que no es la montaña que vimos, este ya fija. Entonces, tenemos de fondo este, en este caso no afecta el color de fondo que le ponga, no va a afectar mi imagen, porque es la que está sobrepuesta sobre el color. ¿Ok? Entonces, lo que hago es parallax, activarlo, y por ejemplo, vamos, el scroll es el tradicional que se va manejando, que se vea despacio cuando lo va uno moviendo. ¿Vale? Cuando va haciendo scroll, que es el llevar tu página de arriba a abajo. Entonces, bueno, velocidad, vamos a ver, estas son las pruebas que les digo que hay que hacer, porque va a depender de la imagen, va a depender de la velocidad de tu computadora para ver el efecto. ¿Ok? Entonces, scroll, velocidad 15, la máxima es 20. Entonces, velocidad 15. Guardo. Y uno de los beneficios que tenemos en Cheetah es la carga. Vamos a, si le doy de forma inmediata a ir al sitio, me va a parecer que no existe. Casi seguro. Y ahora, siempre falla, ¿no? Aparece. Bueno, aquí no he hecho el cambio, porque no lo he publicado. Entonces, le doy publicar. Voy a YouTube, nuevamente a este sitio. Le doy click. Y como fue inmediato, prácticamente, me dice que no existe. Pero espero 5 segundos más, 10 segundos más. Y me va a leer el sitio web. Este es mi sitio web principal. Está sucediendo este detalle, pero mucho es por mi caché. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo lo muevo. Y ya hace el efecto de que se está deslizando más despacio la imagen. ¿Ok? Si alcanzan a ver. Y este efecto se ve aquí más abajo. ¿Vale? Sub. Entonces, ya no se ve fijo. Ya se ve un poquito mejor. Aquí el detalle que tengo el mouse, el pad. Y se me... No hace una transición muy limpia con mis dedos. Ok. Entonces, este. Ahora voy con el scroll. Y tengo otras opciones. Por ejemplo, escala y opacidad. ¿Ok? Entonces, aquí lo voy a tener grande. No, lo voy a tener pequeño y al parecer se hace grande. Ahorita vamos a confirmar eso. Si tienen dudas, Lulú, Blanca. Estamos, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos aquí el... Ya le di el efecto. Ya guardé, ya publiqué. Le vuelvo a dar a la página. Aquí está. Entonces, miren ahora. Aquí el detalle que están viendo es que tengo en el fondo la montaña. ¿Ok? Entonces, se va haciendo más claro. Entonces, no debo de tener yo un fondo de pantalla que interfiera para que no se vea de esta forma. ¿Ok? Eso es. Insisto, aprendizaje, pero por ir probando. Entonces, sabemos que tenemos un fondo de una página con una imagen y si hago esta transición, se va a visualizar la página. Se va a visualizar el fondo de la página. ¿Ok? ¿Puede ser el logo? Va a depender de el tamaño y la velocidad que pongamos aquí. Por ejemplo, vamos a darle 5, guardar. Puede ser el logo, por ejemplo, lo que se aprecia al fondo. Claro, podrías poner tu logo y si quieres que se vea esa parte, lo podrías intentar. Sería muy, es muy buena idea. Pero insisto, es importante eso, poderlo probar con tus propias imágenes, con tus propios fondos, las velocidades que tú quieres y cuál es la que te ajusta y gusta, ¿no? Porque puede variar mucho. Habrá gente que le gusta que se haga muy rápido, habrá gente que le gusta que se haga despacio, que se haga pequeño, que no tenga ningún otro efecto. Entonces, bueno, tenemos esto aquí. Le doy clic. Entonces, bueno, subimos. Si se dan cuenta, ahora es más despacio el cambio de tamaño. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, nada más voy a mostrar rapidísimo esto. Fondo de página. Vamos a eliminarlo. Guardar. Y bueno, sería prácticamente todo lo que tendríamos que ver de Parallax. Solo saber que está y usarlo y jugar con él. ¿Ok? Entonces, otra vez, si le doy inmediato, me va a decir que no existe. Lo espero 5 o 10 segundos, a diferencia de los 5 minutos que tenía que esperar en Pixel Perfect. Eso está buenísimo. ¿Ok? Entonces, ya aquí está. Y ahora sí, le doy. Y ya vemos el efecto limpio. Ya no está atrás la montaña. La montaña. Exacto. Entonces, se vería de esta forma. Y esto lo podemos hacer en cualquier panel. No necesariamente aquí en este principal. Lo podemos hacer en cualquiera de los que tengamos puestos en nuestro sitio web. ¿Vale? Vamos a agregar elementos. Sí, hasta ahorita es el cambio que hubo. Galerías ya lo vimos. Cajas, botones, líneas. Ok. Sería ese cambio que hubo en este lado. ¿Vale? Entonces, voy a cerrar. Cerro aquí. Vamos a abrir. Regresamos aquí al panel de Chita. Y vamos a área de miembros. Bueno, área restringida. ¿Ok? Le voy a dar clic. Y aquí es muy sencillo como crear una área. Ok. Área 1. Selecciono un color. Vamos a ponerle este rojo. Cierro. Descripción. Área 1. Ok. Ahorita, de momento en el que estamos viendo este video, solamente tenemos la opción de dar acceso automático o manual. Ok. Ahorita todavía no tenemos conexión con MailInBus. Entre hoy y mañana, por lo que escuché, deben de colocar el acceso a e-mails. O sea, personas que están registradas en Builderall y activas y de pago. ¿Ok? No se mencionó nada de MailInBus. Entonces, eso debe venir también en estos días. ¿Vale? Entonces, vamos a poner la restringida, la que acabamos de hacer, el ejemplo que puse ahorita, ¿no? El de YouTube. Aquí tenemos todas las páginas. Y yo debo de seleccionar las páginas que voy a querer que queden restringidas, donde no va a haber acceso. ¿Ok? En este caso, vamos a dejar esta de YouTube. Y le doy guardar. Esa de YouTube fue la que vimos hace un momento. ¿Ok? O sea, que nadie pueda modificar, ¿quiere decir eso? No, no, no. Esto es un área de miembros donde nadie va a poder acceder a tu material. O sea, si tú tienes un curso, si tú tienes información de pago o que no quieres que cualquiera acceda, le pones una restricción y solamente si cumple con alguno de estos requisitos, va a poder acceder. ¿Vale? Entonces, le damos guardar. En lo que va creando. Ahí está. Éxito. Aquí está. ¿Qué sucede? Aquí me marca el área restringida a la que no voy a poder acceder. Porque ya tengo, me está marcando que ese es el área restringida 1. Vamos a crear otra. Vamos a poner VIP. VIP, seleccionamos color verde. Vamos a restringir aquí. Vamos a poner el 1 y guardamos. Puedo crear las que yo quiera y ya va a ser más sencillo el control. Desde aquí, desde la misma página ya vamos a tener el control de todas las áreas de miembro. Entonces, ya sabemos exactamente cuáles son las páginas que van a estar dirigidas a cada uno de los espacios. ¿Vale? Entonces, ya tenemos aquí una página restringida, este lado, y otra página restringida aquí. ¿Ok? Entonces, ya lo que hacemos es ir al sitio web. Y no puedo acceder porque ya en automático me marcó que tengo restringido el espacio. ¿Ok? Entonces, como es automático, de momento solo le pongo mi nombre. Ok, nos pide por lo menos 6 caracteres para nuestro password y confirmamos. Ok, ya estoy adentro, ya lo tengo tomado. Entonces, vamos a ponerle Hotmail. Y confirmo. Y listo. Ya tengo acceso a mi página web. Y regreso a Chita. Voy a los miembros. Y aquí está. Probabilidad, Hotmail. Listo. Ok. Entonces, aquí le doy clic a editar. Y aquí puedo ver los accesos. Si se pueden dar cuenta, aquí dice VIP solamente si se registra. Ok. Entonces, yo no puedo darle acceso hasta que se registre. Ok. Si fuera manual, si hubiera sido manual, me aparecería la opción de darle clic aquí. Ok. Y podría acceder. Entonces, vamos a las páginas. Y ir al sitio web. Como ya estoy registrado, tengo acceso. Siempre me hacen quedar mal. Entonces, bueno, como ya está el registro de esta página, tengo acceso a los dos. Ok. A los dos sitios. A las dos páginas. ¿Vale? Entonces, hay que esperar actualizaciones donde nos van a poner lo que les mencionaba de la posibilidad de conectar pago. O conectar, ¿cómo se llaman? Personas que están inscritas en Builderol. Y la conexión a las listas, ¿no? También debe de existir. Y otra que me hizo falta yo mencionar, importante, es que ya podemos... Lulú, ¿podría silenciar tu micrófono? No me permite. Gracias. Vamos a la edición de la página. Importante, ya podemos crear listas desde nuestro sitio web. Ya no necesitas... Si no tenemos una lista creada en nuestra página, estamos armando nuestro proyecto. No lo hicimos en Mail in Boss. Podemos venir aquí y hacerlo de forma automática antes de... En el momento en que conectamos nuestro formulario. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa me faltaba por aquí? Áreas restringidas. Creo que es todo. No sé si tengan dudas. Lulú, blanca. Entonces, bueno, voy a agregar elementos. Email marketing. Agregamos aquí. Tenemos que cargue. Aquí está. Y ya podemos poner aquí crear nueva lista. Le doy clic. Me pide el nombre de la lista, descripción de la lista. ¿Quién es el que va a enviar el nombre del remitente? El email del remitente. Que este debe estar conectado a nuestro Mail in Boss. Ese es muy, muy importante. Y este es el de a dónde te van a responder. Puede ser el mismo email u otro. Este no importa si no está conectado. O puede ser un Gmail, un Hotmail. No pasa nada. Pero este de aquí es el más importante. Entonces, este es otro de los cambios importantes. Junto con el área restringida. Entonces, bueno. Hasta aquí serían los cambios del día de ayer a hoy. No sé si tengan dudas, Lulú. O quieran ver algo. Lo podemos hacer. Gracias, Iván. Hola, Blanca. ¿Tienes alguna duda? Muy bien, gracias. No. O sea que viene funcionando como si fuera un embudo. Porque te lleva la gente. Tienes que darle el correo. Tienes que poner una clave para llevarlos allá. Si no, no tienes el acceso. Sí, sí, sí. O sea, el área restringida es eso. O sea, tú tienes material. Creas material. Y este... Y si tú, por ejemplo, vendes un curso, si tú, por ejemplo, tienes material para tu equipo de trabajo y no quieres que cualquier persona entre, tú creas el área de miembros, tú creas el área de miembros y va a poder acceder mediante pago o mediante su registro o que tú lo autorices. Sí, sería eso. Entonces, sí, va a haber un momento de tu embudo, todo es libre, pero llega un punto donde dices, ok, ahora a partir de aquí te cobro o a partir de aquí no cualquiera va a poder ingresar y ahí es donde sí tienes que hacerlo. Está bien. Vale. Tengo que volver a comenzar desde el primero para... Y ahora nosotros vamos a trabajar por Chita, porque tú sabes que todo esto es nuevo. Creo que este es tu cuarto video, Iván. Sí, sí, sí. Sobre Chita. Sí, la idea es empezar a utilizar Chita. Como he mencionado, se va a detener la posibilidad del uso de Pixel Perfect. Toda la gente nueva que entra a partir de los próximos días, no estoy seguro cuándo, ya no va a tener acceso a Pixel Perfect. Todos los que lo tenemos no vamos a poder crear nuevas páginas, solamente editarlas, las que ya tenemos. Entonces, es muy recomendable empezar a usar Chita para crear nuestro sitio web. Porque Pixel era con Zamba. Con Canva, exacto, también con Canva. Este va a tener la conexión también con Canva, viene también pronto. Ah, ok. La idea es que puedes tú crear los embudos desde Canva y después se conviertan a las páginas en Chita. De Chita. Ok. Bien. Iván, ¿dónde vives tú? ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Alemania. Ay, con razón. Siempre te veo abrigadito. Sí, ya sé. A pesar de que tengo la calefacción, se siente fresco. ¿Y qué temperaturas tienen ahorita ya ustedes? Ahorita debemos estar como a cero. Como a cero. Wow. A cero grados. No, a dos. A dos. A dos. Yo estoy en Zeta Fahrenheit y voy a arropadita aquí en la Florida. Mira, mira, mira. Oye, pues estás muy cerca de las oficinas. Deberías darte una vuelta a Builder. Sí, a Builder. ¿Dónde están las oficinas? En Orlando. Ah, en Orlando. Ah, estoy como a una hora porque estoy en Kissimmee. Ah, ok. Bueno, Blanca, pues voy a cerrar el live. Ok, chévere. Gracias. Cualquier día estamos. Voy a ver tu video. Ahorita ya ando en la calle, pero no quería dejar de ver. Y luego con calma. Muchas gracias. Calma, mire el video. Gracias por toda tu información, Iván. Un gusto. Bye, bye. Y bueno, pues toda la gente que ve el video. Chao. Igualmente, gracias. Toda la gente que ve el video, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar con Builderall. Y realmente vienen cosas muy, 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 muy interesantes. Entonces, no olviden suscribirse, darle información, darle que les like y todo este tipo de cosas, ¿vale? Al canal. Les mando un abrazo. Que tengan un excelente día. Gracias. Igual. Feliz 2020. Happy 2020. Felicidades a todos. Mucho éxito. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias.